Resumen del libro. Buenos días princesa. De Blue Jans. Bruno, Esther, María, Valeria, Elizabeth y Raúl son los miembros del Club de los Incomprendidos. Se conocieron hace más de dos años, desde entonces no se han separado y se reúnen todos los domingos en la cafetería de la madre de Valeria para organizarse la semana y ponerse al día. Pero las cosas han cambiado desde que se conocieron, ya no son tan incomprendidos y entre ellos surgen sentimientos que no esperaban que fueran a surgir jamás. A Elizabeth le gusta a Raúl, pero no es la única del Club que siente algo por él. Bruno hace tiempo que se declaró anónimamente a Esther, pero ella no le corresponde. La vida de María está a punto de dar un giro inesperado por culpa de su padre. Valeria conoce más peculiar e inesperada posible, y ya no se lo podrá quitar de la cabeza. Blue Jans comienza la novela un sábado por la noche presentando a los personajes uno por uno. Lo que al principio parece algo lioso se comprende a la perfección a medida que avanza la noche. Los seis miembros del Club de los Incomprendidos son personajes verosímiles y cercanos, son como cualquiera de nuestros compañeros de clase. Buenos días princesa. Está dividido en días de la semana y cada capítulo cambia de narrador, lo que nos permite ir experimentando lo acontecido desde distintas perspectivas. Esta estrategia, está unida a unos finales de capítulo que siempre dejan al lector intrigado y a las muchas tramas que forman el argumento, hace que sea casi imposible soltar el libro. Este resumen está hecho por Lorena Mozo. Pueden visitar la página http2.www.eltemplodelasmilpuertas.com.critica.buenos-dias-princesa-club-incomprendidos-604.